Bueno, esto responde al programa que el señor Gobernador lanzó con la venida de esta fábrica europea de luminarias, la empresa LUC, en el Parque Industrial de Posadas. Ya están disponibles las primeras 4.000 y estamos haciendo intervenciones con el Ministerio de Industria, con todos los organismos provinciales, como Vialidad Provincial, LIPRODA. Estamos haciendo intervenciones en distintos municipios de la provincia con varios objetivos, mostrar la tecnología, demostrar la calidad de la iluminación que se obtiene con este tipo de artefactos y además el importante ahorro en el consumo eléctrico que como mínimo es del 60%. Así que estamos recorriendo, en este caso con el señor Vice Gobernador, estamos recorriendo distintos municipios, haciendo el estudio, el georreferenciamiento, cada una de estas luminarias figura en una planilla donde se puede conocer la posición exacta de cada una de las luces que colocamos y en este caso, en los municipios de Galvapose, Colonia Aurora y Los Helechos, le entregamos a los intendentes, nosotros supervisamos la colocación, la instalación, agradezco también a las cooperativas eléctricas de las provincias que están colaborando fuertemente en los distritos que son jurisdicción de ellos, como es el caso de la cooperativa 25 de Mayo en Colonia Aurora y en Alvapose y la de la cooperativa eléctrica de OERA en el caso de Los Helechos. Bueno, en esta primera etapa, en esta entrega de hoy puntualmente, ¿de cuántas luminarias estamos hablando y a qué municipios alcanzaría primeramente? No sé si los que nombró recién. Sí, sí, ya hemos intervenido en otros municipios, hemos hecho la iluminación del Gobernador López, que fue la semana pasada, se cumplieron 80 años del municipio, estamos en Trescapones, hicimos posadas, estamos haciendo en varios municipios de la provincia intervenciones de a 20, 30, 40 luminarias, como para encarar los lugares que tengan más tránsito dentro de cada municipio y para mostrarle a la gente la verdadera calidad de estas luminarias. Bueno, y en total, usted hablaba por ahí recién con un colega, el número total que van a alcanzar en un tiempo corto o mediano. Nosotros pretendemos, antes de fin de año, tener colocadas estas 4.000 luminarias que hay disponibles, se llevan aproximadamente ya realizadas con vialidad provincial, y nosotros y los distintos estamentos de la administración pública, alrededor de unas 600 luminarias en toda la provincia, así que el programa de acá a fin de año es cuanto menos colocar estas 4.000 que ya están disponibles. Creo que a fin de año va a haber otra entrega de la empresa LUC, ya fabricada en posadas, y para marzo del año que viene ese número va a ascender a 10.000. Bueno, estamos hablando de una tecnología que se utiliza en el alumbrado público, digamos, o también para otra cosa se puede utilizar. No, la empresa LUC, estas luminarias que se acaban de entregar son para el alumbrado público, y la idea es avanzar con el alumbrado público preferentemente por las cuestiones de seguridad, por las cuestiones de confort de la gente en los municipios. Pero la empresa LUC tiene previsto fabricar luminaria para varios usos comerciales, industriales, domiciliarios, para la iluminación de plazas, de otro tipo de espacios donde los artefactos son diferentes. En este caso nosotros estamos tratando de avanzar fuertemente en la colocación de estas luminarias que son para el alumbrado público. Si ustedes van de noche a la avenida Uruguay de Posadas, van a ver un ejemplo claro de cómo se ha reemplazado la luminaria anterior por esta que ustedes vieron hoy aquí, con un ahorro del 60% de energía, y cuando uno habla con los vecinos están 100% más satisfechos con esta clase de iluminación que la que tenían antes. Justo, eso le iba a preguntar, entre tantos beneficios, ese del ahorro claro de energía, digamos, ¿se podría implementar de algún modo también en lo que es la zona de la costanera o eso ya tiene una tecnología parecida o algo? En el tema de la costanera, bueno, ahí intervino la entidad binacional Yacyretá, esa iluminación, bueno, hay distintas clases de luminarias. Esto es último en tecnología, cuando se iluminó la costanera, esto no estaba disponible, así que es un avance significativo para la provincia. Y bueno, no vamos a desventir un santo para vestir otro, lo que está colocado y está en funcionamiento, seguramente tendrá su mantenimiento y su reemplazo de la que salen de servicio, pero la expansión del sistema lumínico apunta a darle a todos los municipios de la provincia, sobre todo en los lugares de mayor concentración de gente y de más tránsito vehicular, este nuevo tipo de iluminación que es definitivamente muy superior a lo que es convencional. Y uno de los ejemplos que los posadeños pueden ver de noche es la avenida Uruguay, así que los invito a que recorran y que vean la diferencia en la calidad de la iluminación.